La propuesta de tres colores, no me quedaban bien estos dos de abajo, y si ustedes se fijan en esta propuesta, es un frío y dos cálidos. La diferencia es que acá los dos cálidos son muy similares entre sí. Entonces, ¿qué ofrece? Que entre ellos mismos haya poco contraste. Es como contrastar dos tonos de amarillo, prácticamente. Van a contrastar porque son colores diferentes en sí, pero de repente una propuesta de un violeta y un naranja son prácticamente opuestos. O sea, si yo hago un análisis de que si yo quiero trabajar con colores que se distingan los tres en forma más individual, prácticamente trabajar acá, si bien el opuesto de este sería este, este no está tan lejos. O sea que esta propuesta, al estar los tres colores más separados unos de otros, genera una propuesta de mayor diferencia entre sí. A diferencia de trabajar con dos cálidos que están más cerca. No sé si me entienden esa idea. Ahora, dentro de la propuesta de tres colores, va a pasar también que yo, digamos, si hacemos rotar el círculo, se pueda tomar quizás al revés. Entonces, vamos a poner la propuesta de fríos. En este caso, si yo tomo un triángulo al revés, un cálido contrario a dos fríos. Estos dos fríos también son muy parecidos. Entonces, es un celeste y un azul. Poca la diferencia. Si quiero marcar una diferencia mayor, ya tengo un verde y tengo un azul violáceo.